Seis empresas mineras han presentado denuncias contra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA, por el aporte por regulación que percibe dicha entidad. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ofreció detalles sobre estas demandas. Son distintas acciones, acciones de amparo que han sido planteadas por un conjunto de empresas, especialmente mineras, una acción popular que ha sido presentada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y un proceso ante el INDECOPI también por un conjunto de empresas mineras. Yo lo que quiero decir como ministro es que cualquier empresa tiene todo derecho a plantear acciones judiciales o acciones administrativas cuando estima que no se están garantizando sus derechos y también es un derecho de la administración pública defenderse. Felizmente una de las acciones de amparo ya fue desestimada, sigue en curso la acción popular y sigue en curso la labor administrativa. Pulgar Vidal brindó estas declaraciones en la presentación del libro El financiamiento de fiscalización ambiental en el Perú, el aporte por regulación que percibe el OEFA, una iniciativa para explicar la importancia del aporte por regulación y el marco legal bajo el cual trabaja el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y yo espero que dentro de una lógica jurídica, dentro de una lógica técnica y dentro de una lógica de la necesidad de tener objetividad en las agencias del Estado para supervisar adecuadamente a los administrados, el aporte por regulación siga vigente. He querido transmitirles a ustedes la historia de la fiscalización para sustentar la idoneidad del aporte por regulación. Idoneidad que por su lado está bastante bien descrita en este libro. A su turno, la secretaria general del OEFA, Luz Orellana, explicó que la alicuota del aporte por regulación que percibe el OEFA se sustenta en los gastos para financiar la fiscalización ambiental. Hemos recaudado en el periodo de enero a julio de este año aproximadamente 31 millones de aporte por regulación del sector minería. Asimismo, en el mismo periodo que el OEFA ha desarrollado actividades de fiscalización ambiental del macro proceso de lo que ha ejecutado, ha gastado un importe aproximado de 30 millones. Esto evidencia además que lo que se está percibiendo como aporte por regulación es casi exactamente lo que se gasta en actividades de fiscalización.